Para comenzar la parte de direccionamiento IP vamos a hacer una pequeña red solamente utilizando dos computadores entonces estos dos computadores tienen que conectarse con un cable cruzado se supone que ambos tienen tarjeta de red pero como son dispositivos del mismo tipo necesitan cable cruzado para que los dos computadores funcionen en red hay que configurar la direccion IP para este caso le voy a colocar una dirección muy común de tipo C y su máscara pues notemos que 255 255 255 0 por ser de tipo C con el otro computador se hace exactamente lo mismo le configuramos la dirección 192 168 punto 1 y punto 2 para que no queden repetidas las direcciones en una red nunca se deben tener direcciones repetidas sea cual sea el equipo o sea cual sea el caso nunca se deben tener direcciones repetidas ya aquí tenemos una configuración de una red estos puntos verdes significan que están en línea física pero además de la línea física hay que configurar la parte lógica que fue lo que acabé de colocarles a los dos computadores en cuanto en las direcciones IP ahora puede enviar un mensaje de un lugar a otro y efectivamente llega sin problemas ahora de este a este y efectivamente vemos que llegó sin problemas bueno esta es la primera parte igual si nosotros queremos conectar ya no dos computadores sino más de dos computadores entonces pues tenemos que hacer un proceso diferente lo primero es que necesitamos un equipo que nos permita hacer esa configuración entre los tres computadores estos equipos son los que se conocen como switches entonces puedo colocar otro computador cablear cablear los tres al switch y como en este caso no son equipos de diferente tipo sino no son equipos iguales entonces al computador del computador al switch es de que hablea con cable directo ahí están los cableamos de cada uno al switch estos naranja me indican que pues él está revisando la conexión y poco a poco pues se va a colocar en verde y entonces ya cuando estén en verde pues ya habrá comunicación entre la comunicación entre el switch y los computadores sin embargo pues hay uno que yo no le he colocado dirección ip entonces debo colocarle su dirección ip del mismo tipo para que puedan haber comunicación entre los tres equipos ahora vemos aquí que si enviamos si enviamos archivos desde un lugar a otro pues vamos a tener comunicación entre ellos esto que yo estoy haciendo de enviar estos sobres es el equivalente al hacer un ping un ping es para hacer una prueba enviar un archivo de prueba de un computador a otro por ejemplo ese es el archivo 192 168 punto 1.3 yo desde aquí puedo hacer un ping a otro computador por ejemplo puedo hacer un ping a la 192 168 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 16 ping a la 192.168.1.3 y observe que ahí está está establecida la comunicación eso es todo para este vídeo y ya en el siguiente continuamos con la parte de redes y